No, 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 no... Ah, sí, mi ropa con conquista. Ah, vale, pero entonces ya está lista o no? Sí, está, ya está listo. Bueno, pues si quieres María Belén nos cuentas un poquito quién eres. Bueno, yo soy de Ecuador y, bueno, mi nombre es María Belén, tengo 16 años y pues nada, yo llevo cantando desde más o menos aproximadamente desde los 6 años pero el primer concurso que me presenté para los 9, y desde el concurso pues he cantado hasta ahora. Y pues eso es todo sobrevivo aquí en Murcia y bueno, estudio aquí en Vista Alegre y pues voy a cantar ahora a continuación dos canciones. La primera voy a hacer un homenaje, bueno un homenaje, voy a cantar la canción de una gran artista que es Malú y la segunda también que se titula Blanco y Negro. Si acabo, no hay más, terminó el dolor de molestar a esa boca que no aprende de humor He dejado de hablar, no hay fantasmas de la soledad, ahora entiéndome dijiste que ya desespero. Y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. De amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. Y es que vuelvo a verte otra vez, de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, de amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a respirar profundo y crecer en el mundo. Gracias.